Hola, mi nombre es Daniel Bejarano, soy profesional en dirección y producción de medios audiovisuales con énfasis en la postproducción, soy egresado aquí de la CUN. He trabajado aproximadamente unos seis años en el sector privado y en el sector artístico en la realización de diferentes piezas audiovisuales. Voy a ser el docente encargado del área de postproducción en el programa de dirección y producción de medios audiovisuales de la modalidad virtual. Gracias por ver el video.